Y bueno, acaban de desmantelar una de las redes de narcotráfico más grandes de América Latina. Y pasó porque fue una especie de reunión cumbre en Colombia, como si se tratara de... Los Yucarios. Los Yucarios. La pista de varios narcos del cartel mexicano, Jalisco Nueva Generación, que viajaron a Bogotá para asistir a una especie de cumbre de capos en un hotel de lujo. Vamos a continuar el recogio, que pasó allí. Los Yucarios. Los Yucarios. Los Yucarios.